¡Baila, bolsa! 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 Te hice daño Y me arrepiento Te suplico Perdóname Te necesito Cuando a veces te perdone, oh Dios Una y otra me fallaste, ay Si tu amor, que voy a ti, que mal te hice Lloro por ti, pienso en ti, oh Dios Es muy tarde, no puedo perdonarte Por tus mentiras ya no podrás Lloro por ti, respostaste, mi vida entera Con tu traición, como te amabas Ahora me pides, que te perdone Y los sueños, ahora sufre Si yo te ruego, yo te sorpre Te juro que cambio, no me dejes Hazle la mano, hazle la mano, hazle la mano si tu estás gozando Hazle la mano, hazle la mano Las amigas de Huachacaya, Jorge, Zagaya, Opoteri ¡Eso! Yo no perdí, ya sé, eso Yo no perdí, ya sé, eso Yo no perdí, ya sé, eso Con ese amor Corina y Damián Le hice el daño, yo te mueré Y me arrepiento Te suplico, perdón a mí Te necesito Cuántas veces te perdones O te amas Una y otra me fallaste O te amas Soy tu amor Que voy a hacer Y te amarte Quiero por ti Pienso en ti Como te quiero Y es muy tarde que puedo Tus mentiras ya no podrán ser ¿Cómo te amas? ¡O te amas! Destrojaste Mi venera Con tu tracción Como te amaba Ahora me pides que te perdoné y lo sueñes, ahora sufrí Si es terrorífico yo te sufrí, yo te juro que no me dejé No, no puedo perdonarte, me costumbraste a hacerme daño No puedo perdonarte, me costumbraste a hacerme daño Destrozaste mi vida entera con tu traición como te amaba Ahora me pides que te perdoné y lo sueñes, ahora sufrí Destrozaste mi vida entera con tu traición como te amaba Y yo te juro que también no me dejé No habías contigo, no me dejé Ya me perdiste, no me dejé ¡Ahora! 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 ¡Ahora surre! ¡Ahora ya te olvides! ¡En el aire! ¡Ahora surre! ¡Gracias! ¡Gumasi! 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 Cuando no estás a mi lado estoy triste Me extrañé y te pienso cada momento Y antes de ti en mi trabajo pienso en ti En mi noche suspiro por tus besos Siempre te llevaré en mi mente ¿Cómo lo dices? Pienso en ti cada momento Siempre te he hecho de ti Pienso en ti Pienso en ti solo de ti Siempre te he hecho de ti Pienso en ti ahora estoy enamorado Pienso en ti 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 Sentí, prometí, sentí, sentí Es con el amor de Dios Cada segundo sin ti Es una pelea Te necesito De este momento Encendí cada momento Sentí, es hecho de mí Encendí solo Encendí, es hecho de mí Encendí, es con el amor Pienso, pienso en ti 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 ¡Suscríbete al canal! En cada momento que me ilusionas corazón Aún me quedo conmigo y yo te metí Y luego te invito Te da pena, lastima Jugaste con mi corazón Débame que te paso Porque me quiero verlo, no quererte Yo te llamo, yo te creí Yo te llamo, yo te grito No, 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 no No te llamo La cerveza De tu buena cerveza Correa ventas Correa ventas Correa ventas Correa ventas Tres mil euros Correa ventas 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 Y luego te vas Te das de la noche Te colmigo Y me desvamos Y me desvamos Fuerte mi tiempo Fuerte mi tiempo Fuerte yo Fuerte mi tiempo Fuerte yo Y yo como el tiempo Y ya no te vas No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Confío Confío Así de cruce cruce Así de cruce cruce Así de cruce Así de cruce Me vale Me vale Me vale Me vale que te voy Fuerte mi tiempo 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 Un líder Me vale, me vale, si te vas Me vale, me vale, si te vas Me vale, me vale, si te vas Por eso te digo Bendición Y no me llevo el pedido Abajito, abajito Arribita, arribita Quiero te, quiero te, quiero Yo te llamo, mi amor Una vez Abajito, abajito Abajito, abajito, abajito Arribita, arribita ¡Atriguita! ¡Atriguita! Me ganaron muy mal De mi comportamiento Que me vieron No las canso No lo poré Yo te juro Te engañaré Que con el pensar Eres la única Y si me dieron ¡Atriguita! 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 Yo te amo, mi amor, por qué estoy completamente enamorando Y no crees lo que conformó yo Si te amas, te dejarte Te abruto esto Es que no te están緻 En mi mejor y en mi corazón Tú le dan a mano arriba Tú le dan a mano arriba Tú le dan a mano arriba Abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito Arribita, arrigita Abajito, abajito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!